El Ministerio de Salud Pública trabaja de manera conjunta con los Centros de Privación de Libertad de Personas Mayores de Edad y Adolescentes Infractores para mejorar el cuidado integral que se brinda a esta población vulnerable. Al momento nos encontramos haciendo una campaña que es igual de atención integral para todos los pacientes. En este caso estamos captando pacientes sintomáticos respiratorios que tienen que ver con las pruebas de puto para tuberculosis. También estamos haciendo una vacunación a todos los pacientes o los PPL, a las personas privadas de libertad que no han recibido el esquema de vacunas y tamizaje para sífilis. Para brindar esta atención se capacitó a 30 personas, entre servidores de la salud y personal del Centro de Rehabilitación Social que participan en la actividad conjunta. Siempre nosotros esperamos que durante la acción de estas campañas que se realizan y que las realizamos constantemente y que en estos centros de rehabilitación se realizan dos veces al año, aparte de la atención que se da diario, captar oportunamente todos los pacientes que puedan necesitar algún tipo de tratamiento y prevenir obviamente. La directora aclaró que al momento realizan la campaña de atención integral, pero de ahí constantemente se atiende a esta población vulnerable en los puestos de salud que se encuentran en los centros. E incluso en caso de necesitar algún especialista, se gestiona con el Hospital Teófilo Dávila.